¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a mi canal, a mi canal, no al canal de la facha, porque la facha es tan facha que no tiene canal, muchachos. Antes de decir cualquier tarugada, antes de hacer cualquier tarugada, voy a decirte a ti. Tú que estás en tu casa, en la comodidad de tu casa, acostado en tu cama, con tu celular en la mano derecha, viéndome y diciendo, ¿cómo le hizo Lupis para saber que yo estoy así? Bueno, porque yo estoy en todas partes. Quiero que te suscribas a mi canal, le des like a este video y actives la campanita, comentes cualquier tarugada y yo te voy a mandar un saludo. Pero si no lo haces, no te voy a mandar ningún saludo y aparte, te me voy a aparecer en tu cuarto. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y bueno, pues ya. Vámonos a la sección que a ti te gusta, a mí me gusta, a Regina le gusta. Miren, parece idiota, Regina. Mírenla, miren eso. Regina, pareces tonta. A ver, haz un saludo. ¿Qué es eso, mami? Bueno, muchachos, vámonos a la sección de saluditos. Saludos para Gabriela Pérez que dice, me encanta el video. Ah, no, me encantó el video, Lupe. Me alegran el día. Me gustaría que me mandaras saludos, porfa, desde México. Saludos para Regina, Saúl y Bárbara. Saludito. Te faltó el pollón. Mira la cara de tristeza del pollón. Oh, sí. Miren la cara de tristeza. Tú no le mandas saludos al pollón. Y rompiste el corazón de la pulga. Saludos para Yasu Tajaki. No, Yasu Takaji. Demon, salúdame, por favor. Los conozco desde que Sapli se empezaba a hacer videos en Free Fire. Me alegran los videos que suben y hoy es mi cumpleaños. Ay, saludos y feliz cumpleaños adelantado, atrasado, atrasado. Feliz cumpleaños, atrasado. Saludos para ZachTuber1. Dice, hola Demon, muy buena la broma, ja, ja. Ando muy activo en su canal. Me alegra en el día. Saludos desde México. Abrazos, nobalazos. Me podrías saludar en el próximo video. Pues ahí está tu saludito. Saludos para Lucero Cortés. Dice, dice, fíjense lo que dice. Hola Lupe, me gustan mucho tus videos. Saludos a Sapli, Regina, Bárbara y Demon. Y te faltó el pollón. Desde México, saludos y bendiciones para tu familia. Y por último, saludos para Dylan Josué Barrera. Que dice, hola, siempre alegrando el día. Estoy suscripto a todos los canales. Saludos a todos ustedes. Y bueno, pues ya, muchachos. Vamos a... Les voy a decir de qué se trata este video. Se trata de que vamos a captar a Regina comiendo mocos. Mírenla. Míralo ahí, comiéndose una manzana. ¿Qué estará tramando? Estamos limpiando este espejo, muchachos, porque ni saben lo que voy a hacer. Ni saben la tarugada más grande que vamos a hacer. Vamos a hacer este TikTok, muchachos. Este TikTok, porque me han etiquetado mucho en esto, en esta invocación. Es invocando a la Llorona. Ni saben, muchachos. Está... Esto es horrible. O sea, esto va a ser horrible. No sé si vayamos a salir con vida la Regina y yo, porque la Regina me va a ayudar a... Ah, si ustedes están pensando que qué horas son, pues es muy tarde, muchachos. Ya es de madrugada. Cuando yo tengo esta playera, es porque ya me voy a dormir. O sea, este es mi off me para dormir. Es mi off me más sexy que tengo, muchachos. La chingadera yo no la quiero, ¿no? Llévate tus miserias. Entonces ya estábamos acostados, pero le dije a Regina, vamos a hacer el video, Regina. Porque me han etiquetado mucho en este video. Y entonces vamos a ver lo que es invocando a la Llorona. Ni sabía, qué horror. Lo que encendamos es un espejo, preferiblemente en el baño, y una vela. Acuérdense que los espejos es el principal factor para comunicarse con el espejo. Entonces, para empezar, tenemos que ir al baño, apagar todas las luces, limpiar todas las estructuras, y encender la vela. Luego tenemos que decir, Llorona, tengo a tus hijos. Esto, tres veces. Y voy a ir al baño, como estoy acá ahora, poner una vela acá, y decir, Llorona, tengo a tus hijos. Tienes veces. Y existen testimonios que dicen que el ritual funciona. Pero bueno, a ver, o sea, si no hiciste todo bien, la Llorona va a amar la vela y va a aparecer atrás. Y te va a perseguir por el reto de tu vida. Y luego llega de Mila, es algún día. ¡Me muero! ¿Sí escuchaste todo lo que dijo Regina? Sí, no manches. ¡Me muero! Dice que te va a perseguir toda tu vida. Y tienes que decir, Llorona, tengo al pollón. Entonces, la Llorona va a apagar la vela y se va a aparecer atrás de mí. Vamos a hacer... Vente, Regina. Vente. Pásate. Siéntate. Ven a apagar las luces. Apaga las luces, Regina. Apaga las luces. Y que chequen que no hay nadie. Más que mis calcetas que vente para allá todas queriondas. Apaga las luces, Regina. Y prende. Prende la vela. Prende la vela. ¡Prende, prende, prende, prende! ¡No! Y bueno, muchachos, pues ya pusimos nuestra vela chida. Vean la vela chida. Ya tiene bien poquita vela, muchachos. Ya necesitamos una donación de un camión de velas. No mames, es cierto. Y bueno, muchachos, pues vamos a empezar a hacer nuestra tarugada de que vamos a invocar a la Llorona. O sea, la Llorona, aquí en México, para los que no son de México, es una leyenda muy, muy fuerte. Porque muchos mexicanos, o sea, muchísimos mexicanos, la han visto. Y aparte, es una leyenda de muchos, muchos años atrás. Y como es una leyenda, pues es real. Es real. ¡No te lo juras! Porque la Llorona, en un video mío, no sé si era un video mío, ¿verdad, Regina? Que fuimos al panteón y ahí nos salió la Llorona. La vimos caminando, muchachos. Bueno, no sabemos si era la Llorona o era otra persona. Pero la vimos caminando, que iba caminando, se miraba tan espectral. Chéquenlo, véanlo. Es un video que se llama... Vimos a la Llorona en el panteón, no sé. Pero está aquí en mis videos. En un video que subimos de Free Fire, la escuchamos, era en la noche y estaba medio chispeando. Y la escuchamos aquí afuera. ¿Qué pedo? ¿Por qué se prendió? Se prendió el micro. ¡Regina, apágalo! ¿Y por qué se prendió? No tiene nada de comida adentro ni nada. ¿Por qué se prendió? ¡Ay, güey! ¿Se prendió solo el micro? ¿Qué pedo? No hay nada. ¡Uy! Está haciendo un chorro de aire. ¿Qué, Regina? Está haciendo bastante aire, mami. No puedo creerlo. ¿Por qué se prendería el micro? Sí. ¿Cómo se prendió el micro, muchachos? Vamos a intentar no morir en este intento y vamos a invocar, vamos a proceder a la procedencia que es... ¡Mira la vela! ¡Ay, Dios! Y aquí adentro no está haciendo aire. Miren, está apagado el aire, laónico. Aquí adentro no está haciendo aire porque, pues, está todo cerrado. La puerta, la ventana, está todo cerrado. No está haciendo aire, pero se mueve y ya está la cortina. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, muchachos! Y, bueno, pues, ya vamos a empezar. Muchachos, me da tanta, tanta cosa porque miren la vela. O sea, se está moviendo bien feo y la cortina ahorita estaba a todo lo que daba. Y no, o sea, sí está haciendo aire allá afuera, pero acá atrás no hay aire. ¿Por qué? Porque está todo hasta arriba, o sea, no hay aire, no hay por donde circule el aire. Y estaba la cortina, pero moviéndose a todo lo que daba en la cortina. Y la vela, miren, miren, es como si hubiera tanto aire, pero ustedes ven que no hay tanto aire porque, miren, la cortina ahorita está quieta. Entonces no hay tanto aire. Pero aquí está la vela a todo lo que está. Y, bueno, pues, ya vamos a empujar. Llorona, tengo a tus hijos. La ventana, Regina. No manches. Regina, vamos a cancelar esto. Mira la cortina. Qué horror. Uno, dos, tres. Llorona, tengo a tus hijos. Ay, no, no, tengo tanto miedo, Regina. Tengo tanto miedo porque va a pasar algo, algo en serio. Ay, la cortina, Regina, la cortina, la cortina. Ay, no manches, demon. Uy, ¿escuchaste ese grito? Escuche, sí se escucha el grito. Uy, otra vez. Ay, no manches, apenas dan dos veces que lo digo. Muchachos, hay muchas hormiguitas. Otra vez porque cancelamos el ritual. Otra vez porque, en serio, o sea, miren la de esta. No hay, es, es, o sea, no hay por qué se mueva la cortina. La verdad, no hay por qué se mueva la cortina. A ver, ¿hay alguien allá atrás de esa cortina? Ay, no, qué miedo. Alguien está atrás de la cortina. ¿Hay alguien detrás de esa cortina que se manifieste ahora? Si hay alguien detrás de esa cortina que se manifieste ahora. No manches. Vamos a empezar otra vez. Otra vez, otra vez, muchachos. Una, dos, tres. Llorona, tengo a tus hijos. El perro. Llorona, tengo a tus hijos. ¡Socorra, Regina! ¿Qué es eso? ¿Qué fue? Me pegué. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Dimon? No sé, Regina, espérate. Uy, que... Ay, güey, me dolió la cabeza bien gacho. Prende el foco, prende el foco. Espérate, espérate, prende el foco. Prende el foco. No manches, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Uy, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Dime, ¿qué fue eso? Y una cosa negra. Ay, no manches, se vino detrás de mí, ¿verdad que sí? Sí. Se vino... Ay, güey. No, es más agua. Las cerras, papitas. Ah, bueno, es para el aire. ¿Qué más? Ay, no manches. Cuando prendes el foco, se prende el agua del aire. Sí. Ay, no, muchachos, no, mejor... Realmente, sinceramente... Vente para acá, Regina. Realmente, sinceramente, muchachos, no voy a hacer este ritual. O sea, este ritual no lo vamos a hacer porque la verdad sí estuvo feo. No estuvieron aquí, pero así casi se me sale el corazón. Y la verdad, muchachos, este ritual queda anulado. Queda anulado cualquier maldición. No pasó nada, Dios. No hay nada aquí. No, no, o sea, no, ya, no anulamos, muchachos. Anulamos. Ya ni puedo ni hablar. Se anula, se anula, se anula.